Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Seguimos avanzando. Vimos en el vídeo anterior si recordáis cómo crear páginas personalizadas de error de acceso cuando un usuario que no tiene el rol correcto para acceder a una zona, pues la página personalizada de error. Vamos a ver en este vídeo cómo mostrar contenido únicamente basado en roles. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si alguien se loguea en la aplicación con rol de administrador, que vea un contenido diferente a la persona que se ha logueado con un rol de ayudante o con un rol de usuario o con cualquier otro rol. Ya no se trata solamente de que al intentar acceder a una zona que no es correspondiente a tu rol te muestre un error, como hicimos en el vídeo anterior, sino que ni siquiera te muestre contenido que sea de un rol diferente al tuyo. Que es como funcionan la mayor parte de las aplicaciones web basadas en roles. Se va mostrando contenido concreto dependiendo del rol que tenga cada usuario que se ha logueado. Bien, vamos a verlo. Bien, aquí tengo ya la aplicación en ejecución. Voy a loguearme con el usuario que tengo con perfil con rol de administrador. Me logueo. Y bueno, pues ya veis que accedemos al home y tenemos aquí el link que construimos en vídeos anteriores de ir a la página de administradores. Como tengo rol de administrador, no hay ningún problema. Hago clic en él y accedo a la zona de administradores. Que es esta en la que estamos aquí. Vuelvo a inicio. El problema que hay es que si yo hago logout y me logueo con un usuario que tenga un perfil diferente, por ejemplo, yo tengo aquí Antonio que tiene perfil de usuario, rol de usuario, nada más. Bien, pues si accedo a la aplicación y me logueo con los datos de Antonio, pues ya no puedo acceder. Pero a lo que me refiero, y es lo que vamos a hacer en este vídeo, es cómo hacer que Antonio ni siquiera vea esta zona del home. ¿Para qué va a ver esa zona del home? ¿Para qué va a ver el link de administrador si no va a poder acceder a él? Ya no se trata solamente de que nos indique que hemos accedido a una zona con acceso restringido para el rol que tenemos, sino que ni siquiera nos muestre los contenidos que están destinados a otros roles. Y con esto vais a poder crear un sitio web con Spring, una aplicación en la que vais a ser capaces de mostrar contenidos en función del rol del usuario que se ha logueado. Bueno, pues vamos a hacer aquí un logout. Vamos a cerrar aquí la página. Voy a detener el servidor. Para ver esto de una forma un poco más clara, lo que voy a hacer en primer lugar, antes de ponernos manos a la obra con ello, es crear una zona para ayudantes. Igual que en vídeos anteriores creamos una zona para administradores, voy a crear una zona para ayudantes. De tal forma que a esta nueva zona sólo podrá acceder este usuario, Ana, que es el único usuario que yo tengo con perfil con rol de ayudante. El resto no podrá entrar a esta zona. Si queréis, para practicar un poco, darle al pause en este momento en el vídeo e intentar hacerlo vosotros, porque no tenemos que aplicar nada que no hayamos visto anteriormente. Hay que repetir los pasos que seguimos en vídeos anteriores para crear una zona exclusiva de ayudantes. ¿Por dónde empezaría? Pues mira, ya que estoy aquí en el archivo de configuración. Si recordáis, en el método configure, aquí, con el método andMatchers, especificábamos la URL a la que vamos a acceder y el rol que va a acceder a esa URL. Bueno, pues mirad, si yo copio esta línea de código, la pego justo debajo, quito aquí este punto que me sobra, ya que lo estoy incluyendo en la línea que acabo de copiar. Y aquí le digo que vamos a acceder a esta URL ayudantes y lo que pueda haber detrás y que a esta URL sólo accederán aquellos usuarios que tengan este perfil de ayudante, y lo indico aquí en el método hashroll, es decir, ayudante, solamente accederán estos. Pues primer paso conseguido. Esto por un lado, guardo cambios. Siguiente paso, necesitamos tener un enlace en el home que nos indique ir a zona de ayudantes. Si yo abro la página InicioJSP, si recordáis, aquí es donde teníamos el vínculo de ir a zona administradores para que los usuarios pulsen en este link y aquellos que sean administradores nos lleven. Pues necesito un link igual, pero para la zona de ayudantes. Así que mirad, voy a copiar esto, incluido el comentario, lo copio, lo pego debajo, vamos a cambiar aquí el comentario, aunque esto es lo de menos, link para ayudantes, y ahora cambiamos aquí el link. En vez de barra administradores, vamos a hacer que sea barra ayudantes. Y aquí como texto del enlace, que ponga ir a zona de ayudantes. Ayudantes bien escrito, si puede ser. Aunque el texto del enlace es lo de menos. Guardamos cambios. Segundo paso conseguido. Más cosas que tenemos que hacer. Tenemos que crear una página JSP que nos muestre los contenidos de los ayudantes. Igual que tenemos una página JSP que nos mostraba, si recordáis, los contenidos de los administradores, pues otra que nos muestre los contenidos de los ayudantes. Mirad, aquí si abro Administradores JSP, esta es la página que decía, estas son las zonas de administradores, y el vínculo para volver al inicio. Pues necesito algo exactamente igual, pero para los ayudantes. La forma más rápida, botón derecho, sobre Administradores JSP, copiar, botón derecho en View, pegar, y ahora cuando Eclipse me pide el nombre, pues se va a llamar Ayudantes, siempre escribo Ayudantes mal, Ayudantes.JSP. Abrimos esta página que acabamos de crear, y vamos a cambiar los textos, porque como es una copia de Administradores, pues tenemos que cambiar Estás en la zona de Administradores por Estás en la zona de Ayudantes. Y como texto del vínculo, el mismo, volver a Inicio. Y aquí, como título de la página, Zona Ayudantes. Ya está. Se supone aquí, en una página, en una aplicación real, pues habrá muchos contenidos que mostrar, tanto a los ayudantes como a los administradores. Nosotros, con propósitos de demostración y de enseñanza, pues no hacemos nada. Ya tenemos la página JSP. La voy a cerrar. Ya tenemos en Inicio.JSP, aunque esta de momento la voy a dejar aquí abierta, el link. Siguiente paso. Necesitamos crear el Mapping, el mapeo. Y para esto tenemos que abrir el controlador. Si abrimos el controlador, el archivo .java, aquí tenemos el mapeo Administradores, que nos devuelve la página JSP de Administradores. Necesito algo exactamente igual para los ayudantes. Así que voy a copiar todo esto, incluido el comentario. Control-C. Lo pego debajo, en este archivo controlador. Y aquí voy a cambiar el comentario. Aunque esto es lo de menos. Agregar Mapping Ayudantes, por ejemplo. El Mapping importante tiene que llevarme a Ayudantes, barra Ayudantes. El método le voy a llamar Muestra Ayudantes y debe devolverme el JSP Ayudantes que acabo de crear. Bien, una vez que hemos hecho esto en el controlador, guardamos cambios. Y creo que no se me ha olvidado nada. Con esto, hemos creado una nueva zona para aquellos perfiles que tengan, o para aquellos roles que sean ayudantes. Voy a ejecutar la aplicación. Botón derecho, Run on Server. Y ahora me voy a loguear con diferentes roles. Voy a abrir aquí la página de los roles, porque nunca me acuerdo de las contraseñas que tengo. Bueno, me voy a loguear en primer lugar con perfil de administrador, con Juan123. Así que me vengo aquí a la aplicación, Juan123. Me logueo. Y mirad, ya estoy viendo aquí tanto el link para ir a administradores, que ya teníamos de antes, como el que acabo de crear para ir a la zona de ayudantes. Como este usuario tiene perfil usuario y administrador, no ayudantes, si yo voy a la zona de administrador, ningún problema. Vuelvo a inicio. Pero si voy a la zona de ayudantes, me dice enseguida que tengo acceso restringido, porque soy administrador, no soy ayudante. Puedo entrar en administrador, no puedo entrar en ayudantes. Hago logout. Ahora, me voy a loguear únicamente con alguien 456, en mi caso. Bueno, pues, Antonio456. Me logueo. Veo los dos. Ninguno de los dos me debe dejar entrar. Si hago clic en el de administrador, acceso restringido. Si hago clic en ayudantes, acceso restringido. No me deja entrar. Y ahora voy a hacer login con el ayudante, Ana789, en mi caso. Bueno, pues, Ana789. Si intento entrar en administrador, no me deja, porque Ana no es administrador. Pero si hago clic en ayudantes, y ahora vamos a comprobar si funciona esto que hemos creado, me lleva a la zona de ayudantes. Es decir, todo esto está funcionando de momento. La cosa está, y esto es lo importante, una vez que hemos hecho esto, ¿para qué demonios queremos que Ana vea este vínculo, esta zona de nuestra página JSP de inicio, si no es administrador, ¿no? Y más claro aún, si vuelvo a entrar con el que tiene perfil de usuario, Antonio456. Antonio. Antonio456. ¿Para qué demonios quiero que Antonio, que tiene únicamente rol de usuario, vea estos dos vínculos, estas dos zonas de la página, si no puede acceder a ninguna de ellas? No puede. Entonces, lo suyo sería que Antonio, ahora mismo, esto no lo viese. Y si entramos con un usuario que tenga rol de administrador, pero no de ayudante, que pueda ver esto, pero que esto no lo vea. Y viceversa, si entramos con alguien que tiene rol de ayudante, pero no tiene rol de administrador, pues lo que no debe ver es esto, y sí debe ver esto. Eso es lo que pretendo. Y es muy fácil. Hay dos opciones a la hora de crear una aplicación. Puedes hacer lo que teníamos hasta ahora, es decir, que si alguien intenta acceder, que le diga acceso restringido, y quizás, pues, un vínculo para que haga un upgrade de su rol, o algo así, ¿no? Hay aplicaciones web que funcionan así. O también tenemos la alternativa, que es lo que pretendo mostrar en este vídeo, de sólo mostrar zonas, contenidos, en función del rol que se ha logueado. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues vamos a verlo, que es muy sencillo. Hago logout, me voy a Eclipse, detengo la ejecución, y lo único que tenemos que hacer es irnos a la página donde estamos mostrando los contenidos, y aquí tenemos el link para administradores, y aquí tenemos el link para ayudantes. Lo que tenemos que hacer es decir que esta zona, es decir, la que va desde aquí hasta aquí, desde el comentario hasta el párrafo que se cierra, esa zona la muestre sólo a los administradores. Y lo mismo para los ayudantes, que esta zona la muestre sólo para los ayudantes. Si estuviésemos trabajando en real, seguramente estas zonas no serían tan pequeñas, no tendrían tan poco código, seguramente serían zonas mucho mayores, e incluso puede ser que las zonas que quieras mostrar para unos roles, pues estén salteadas. Quiero que un rol, por ejemplo, vea esto de aquí, esto de aquí no, pero quiero que esto sí... En fin, pueden darse múltiples combinaciones. Pero en cualquiera de los casos, lo único que tienes que hacer es aplicar lo que os voy a enseñar ahora. Si yo quiero que esta zona sólo se muestre para los administradores, lo que tenemos que hacer es incluir una etiqueta de apertura Security Authorize, es decir, Security Authorize que se abre, y se cerrará este Security Authorize al final de la zona. Es decir, esta zona es la que se va a mostrar a un rol en concreto. Una vez que ya tenemos las etiquetas Security Authorize, ¿Cómo le especifico el rol al que se le debe mostrar esta zona? Muy fácil. En la etiqueta de apertura, lo único que hay que añadir es el atributo Access, igual a comillas, y en su interior, HasRole. Y en los parámetros de HasRole, indicarle, en este caso, entre comillas, simple, porque hemos tenido que abrir una doble, para HasRole, el perfil que debe ver esta zona. Y el perfil, en concreto, es este. Tiene que ser idéntico a lo que pusiste aquí. Administrador, en mi caso. Bueno, pues, administrador. Y cierro la comilla simple. Ya está. Con esto lo conseguimos. Y en la de ayudantes, exactamente lo mismo. Security Authorize que se abre. No sé por qué, demonios, no me sale ahora el asistente. Con lo mal que escribo yo. Bueno, voy a hacer una cosa. Cuando no me sale el asistente, voy a copiar el Security Authorize que se abre. Lo pego aquí. Ahora modificaré el rol. Y aquí se cierra ese Security Authorize. Ahora sí me lo cierra, ¿Ves? Bueno, pues aquí, esta zona que es para ayudantes, debe mostrarse solamente para aquellos que tienen este perfil. ayudante. Así que, aquí le decimos... ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? HasRole, sí. Ayudante. Ayudante. Y ya está. Así de sencillo es. Así que, en definitiva, cuando tú tengas en una página contenidos que quieres mostrar a un rol sí o a un rol no, lo único que tendrás que hacer es acotar esas zonas con etiqueta de apertura y cierre Security Authorize especificando en la de apertura el rol que va a ver esa zona. ¿No? Bien, creo que he guardado cambios ya. Voy a volver a ejecutar la aplicación y vamos a comprobar si esto funciona. Me voy a loguear en principio con Juan123, que tiene Administrador nada más. Bueno, pues aquí le digo Juan123. Y este, como solo tiene Administrador, pues está funcionando porque ya no me muestra el link de ir a la zona de ayudantes. Si voy a la zona de Administradores funciona, pero el contenido que se debe mostrar solo a los ayudantes no me lo muestra. Perfecto. Voy a loguearme ahora con el que tiene perfil de ayudantes. ¿Este quién era? Este era Ana789 en mi caso. Bueno, pues Ana789. Y no me muestra el de Administrador, pero sí me muestra el contenido de los ayudantes. Así que aquí ir a zona de ayudantes funciona perfectamente. Insisto, lo estoy haciendo con simplemente un link para mostrar cómo se debe hacer. Pero aquí podéis incluir imágenes, fotos, enlaces, tablas, lo que os dé la gana. Y solo lo vería el que es ayudante. Bien, hago logout. Y ahora, si me logueo con Antonio, que tiene únicamente perfil de usuario, pues Antonio456, este no ve ya nada. Ya no puede acceder a ningún sitio porque tiene solamente rol de usuario y no ve ni la zona de Administrador ni la zona de usuario. Muy bien, pues nos ha funcionado perfectamente. Así es como podemos mostrar contenidos en una aplicación de Spring en función del rol que tenga el usuario. Tan sencillo como Security Authorize de apertura, indicándole el rol. Nada más. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!